Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Kingdom Rush, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día y terminamos la campaña y nos vamos ahora al muro de Galadriel, las misiones de Elite, ¿vale? Vamos a ver Ok A ver Vale 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 Muy bien, vamos a ver Mira Los arbustillos Hostia, que asco estos tíos locos Es verdad Existen esos bichos Dios, que asco Se me habían olvidado, chaval Vale, bueno, estos no me preocupan tanto Son muchos, pero no me preocupan tanto Falta aquí magia No sé, me da la impresión Vale 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 Vale, vamos a ver Este voy a mejorar Aquí Vale Vale Perfecto Vamos a ver No sé si pilla eso Sí, necesito cadencia Necesito que disparen rápido Vale No quiero que cree más No quiero que este tío Perfecto Yo no quiero que cree más Me da igual Aquí se queda y le pega a este Es que me da lo mismo Hay que frenarlo aquí Vale Vale a la palma 1 perfecto tiene aguante a la magia, estamos jodidos esto es una locura necesito esto ya menos más vale 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 bueno vale transforma a otros vale 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 ya entiendo ya entiendo ya sabiéndolo vale 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 perfecto perfecto aguanta aguanta aquí aguanta aquí bien vale vale vamos a ver perfecto vale 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 nos queda el desafío de hierro que va a ser jodido que va a ser jodido porque es que los datos de sangre vale vale pues en todo tal tal ha había por tal 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 Alem Bien Ok Esto es importante tenerlo Y esto también Ok Uff, es verdad que estos son resistentes A la magia, tío Vale Reiniciamos Vale Vale Esto lo frenamos aquí y fuera Madre mía Vale Cuidado con esto Ya pelotera se está liando aquí Le iniciamos Vamos a ver I've got that power I've got that power By the light of the moon Onward Esto tienen que palmar rápido I've got that power I've got that power I've got that power I've got that power For the queen Si, esta la voy a dejar aquí Que no avance mucho Que aguante lo que pueda Más bien Una vez Vale Esto de aquí ya viene Un poquito del problema Bueno Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Perfecto, bien Bien Vale Venga, bien, ha muerto otro, ha muerto otro, ha muerto otro Aguantamos aquí Hasta la siguiente mínimo Hasta la siguiente le da de rayos Vale Ahora mismo se cura más de lo que debería Entonces, ahora mismo esto y esto no lo voy a utilizar Por lo tanto Hago así Esto no lo voy a usar Hago así Me da tiempo a conseguir los siguientes rayos y acabo Ha caído uno Vale Ah, ya estaría Perfecto Ha costado, pero lo hemos conseguido, ¿vale? Muy bien Ha sido jodido, sobre todo la parte cuando se ha aglomerado todo en el carril de abajo He dicho, madre mía Bueno, nada chavales, nos vemos en el siguiente capítulo Cuidado mucho, hasta luego